¿Qué es la sexualidad adulta? Abuso sexual es cuando una persona fuerza a un niño o niña a realizar prácticas de la sexualidad adulta. Todas producen una herida que el niño o niña llevará durante toda su vida. Los agresores se basan en la confianza que el niño les tiene. Pueden fantasear, pero no pueden inventar detalles reales de la sexualidad adulta. No hay un perfil del abusador. La mayor obligación de los adultos es proteger a los niños. Nunca es tarde. Hay grandes que pueden ayudarte.